¡Suscríbete al canal! Los hechos ocurrieron la madrugada del 6 de noviembre en la calle de Salitrillo, cerca de la Escuela Primaria Isidro Favela, donde policías que iban en la Patrulla Seguridad Pública Municipal SMP-120, marcaron el alto. A los tripulantes de una camioneta pick-up color rojo, luego de que escucharon por la frecuencia de la policía que sujetos que habían asaltado la tienda departamental huían en un vehículo de características similares. Los sujetos respondieron con disparos por lo que se suscitó un enfrentamiento. Al atar de huir, los hombres de la camioneta dieron vuelta en Salitrillo, sitio al que también llegó la Patrulla SMP-125 a cerrar el paso. Los presuntos ladrones trataron de huir en sentido contrario, impactando a ambas unidades. Los hombres que llevaban armas largas dispararon a los patrulleros de la unidad SMP-125, provocando la muerte del oficial Guadalupe Yasmín Miranda Hurtado. Los agresores huyeron a pie por la calle de la primaria hacia los terrenos de cultivo. Cabe mencionar que durante el enfrentamiento también resultó herido otro policía identificado como Abraham, quien recibió un impacto en una pierna, el cual tripulaba la unidad SMP-120, quien realizó la búsqueda de los agresores sin lograr ubicarlos. En la zona del robo y velacera, personal de la fiscalía realizó peritajes sobre el tipo de armas usadas en el enfrentamiento, y de la propiedad de la camioneta en que huían los presuntos ladrones, a fin de determinar si ésta tenía reporte de robo, la cual dejaron al momento de escapar corriendo entre sembradíos de la zona. En tanto, administradores de la tienda, que presuntamente fue asaltada por los sujetos, se esperaba que acudieran a instalaciones de la Fiscalía Mexiquense a denunciar el robo, en la que podrían aportar datos sobre la identidad de los agresores. Al cierre de esta edición, policías estatales y municipales no detectaron a los agresores, por lo que la Fiscalía no tenía personas detenidas, como presuntas responsables de la muerte de la mujer y lesiones a otro guardia municipal. Cuentoca es en uno de los 125 municipios mexiquenses, ubicado al norte del Valle de México, en el kilómetro 50 de la autopista México-Querétaro, junto a Tepotzotlán.